Ni con Nasta ni con gasoil hoy en día se puede trabajar. Hay malestar, hay un malestar grande, digamos. Con aumento, pero sin aumento de jubilados. Otra vez volvieron a aumentar los combustibles. En este nuevo capítulo de la novela, golpe al bolsillo que padecemos los argentinos, la suba llegó al 4%. Algunos automovilistas ya lo sabían y otros se desayunaron con la noticia, aunque no se sorprendieron. Mal porque nos agarra siempre mal parado. Aumentarán hasta, pero los sueldos siguen igual. Trabajo con el vehículo, sí. Y un desastre, cada vez peor. Está bien, aumenta también la tarifa, pero si la plata no alcanza, la gente corta las cosas que son menos indispensables. Y bueno, nos vemos perjudicados en eso. Y la super estaba, no llegaba a 12 con 10, hoy está a 12 con 50. La premium estaba a 13 con 40. Ahora llega a 14 ya. Y bueno, dice el premium también aumentó 50 centavos y el otro, otro 50 centavos. 4%, 5% por lo general. Y claro, los capítulos del Culebrón que tienen como protagonistas a varios actores dignos de un Martín Fierro, mes a mes no se traigan capítulos tan fuertes, aunque ellos siempre humildes piensen que no, que en lo que va del año, golpe al bolsillo, llegó al 45%. Eso sí, espectadores, a no desesperarse, la novela promete seguir en aumento. Por ahora, el canal no se cambia. Porque encima los autos tienen que pagar la nafta buena, porque si no, pues, lo que no va a gastar nafta, lo va a gastar el mecánico. Me tengo que limitar en todo, no en esto. En todo nos tenemos que limitar como estamos. Estamos en una situación tremenda. Ahora, con el tema del precio de la nafta, lo que están haciendo, están poniendo mucho GNC. O sea, el tema de la plata, son 700, 800 mangos, llenó un tanque y bueno, todos con GNC. O sea, imagínate que si estaban enojados antes con el tema del precio, ahora con el aumento ni hablar, ¿no? No uso menos. Te limitás más, paseás menos, salís menos, cargás la suba y te pones en el jaco colectivo. No queda otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!